Mostré y al principio hice una lectura sobre mi libro que se llama Notas al Pie, que se publicó en Alemania con la editorial Avantferlac, se publicó después aquí en Argentina con la editorial Mateo el Mensajero y este año en Francia con la editorial Ilatina. La propuesta es contarles un poco a los chicos cómo fue el proceso de ese trabajo. Yo me fui a Alemania con una beca del Instituto Académico de Intercambio Alemán a hacer un proyecto de artistas en la Universidad de Hamburgo. Yo soy ilustradora, dibujante, siempre me especialicé en cómics y con esa beca pude hacer mi primera novela gráfica como autor integral, o sea, el dibujo y el texto en una forma bastante novedosa que se trabajaba ahí en la universidad, que es el ensayo literario adaptado a cómics. Y bueno, entonces la propuesta es un poco contar cómo fue que yo adapté mi historia a ese género literario, cómo se relaciona la historieta con la literatura. Y bueno, ahí vamos a trabajar, todavía falta la segunda parte, donde ellos van a contar un poco sus historias. Esta Notas al Pie es una historieta autobiográfica sobre mi vida en Alemania. Yo ahí viví seis años y estudié en la Universidad de Hamburgo y el trabajo final de esa beca fue Notas al Pie. Después de esta experiencia en Alemania, ¿qué significa para vos volver a Río Cuarto y poder compartir tus historias, tus experiencias, tus anécdotas? Bueno, como el nombre de la beca lo dice, que es de intercambio. El plan es también devolver a mis coterráneos esta experiencia, esta oportunidad que me dio este instituto, esta institución alemana para tratar de difundir y compartir las experiencias y los conocimientos que adquirí allá, porque fue una oportunidad única, pero bueno, el plan es poder no solo quedarme con los conocimientos para mí, sino también compartirlos y hacerlos accesibles en estas oportunidades.